I can't attack Toulouse, let the winds go around Toulouse, let the winds go around Veo lacerada la razón dividida en este lado de la sociedad Enlazo sobrar En donde quema el sol En donde arde tu calor En donde quema el sol En donde arde tu calor Y le temo a la mortalidad Y a las frases llenas de ansiedad En la vitrina Y solo pienso en ti No vayas a morir Yo solo creo en ti Y volveremos a salir Y solo pienso en ti No vayas a morir Yo solo creo en ti Y volveremos a salir En la distancia veo el caminar Del tráfico De la ansiedad Y la rutina Mucho sucumbe en el silencio eterno Entre la incredulidad Y economía Y no te alcanzo a ver Y no puedo creer Y no te alcanzo a ver Y no puedo creer En el virus La normalidad Y las formas De esta humanidad En la familia Y solo pienso en ti No vayas a morir Yo solo creo en ti Y volveremos a salir Y solo pienso en ti No vayas a morir Yo solo creo en ti Y volveremos a salir Yo solo creo en ti Yo solo creo en ti No vayas a morir Yo solo pienso en ti Y volveremos a salir Y volveremos a salir Y volveremos a salir Y volveremos a salir